¡Perdón! F1 World Grand Prix, solo para Nintendo 64 Despídete de los puntos negros Con pons, poros limpios Facilísimo, te pones la tira En 15 minutos actúa, extrae suavemente Y adiós a las impurezas y a los puntos negros Pons, poros limpios Y ahora, las nuevas tiras de pons Que se adaptan a cada zona de la cara Objetivo a la vista, vamos allá Él es mi mejor piloto Tiene un estilo de vuelo agresivo ¿A dónde quiere llegar? Tengo problemas con su historia, señor Llegan los nuevos capítulos de YAG Alerta Roja El miércoles a las 11 y cuarto en Antena 3 Con qué sueñan las casas Con nubes de colores Con mares de flores Con cielos estampados Con nieves cálidas Las casas sueñan con los diseños de Rey Martí Rey Martí, el rey de la casa Diseña tus sueños Hola, soy yo Te recojo en 20 minutos No Hoy todo puede fallar Menos tu coloración Tienes Belcolor Gel Color Fácil de Laboratorios Garnier Al aceite de yoyoba Belcolor es tan fácil como un champú Y no gotea Cubre perfectamente los cabellos blancos Con un resultado muy natural Tu color nunca falla Y está mucho más bonito ¿Salimos? Sí, salimos Belcolor, la coloración permanente más fácil y natural Con la garantía de Laboratorios Garnier ¿Y el de Burgos? Ay, hija Ni todos los de Burgos son frescos Ni todos los frescos son de Burgos El ventero fresco Por fin el queso fresco sabe a queso Catarros, gritos, resfriados Ojos ¿Cómo tomates? Tu nariz ¿Cómo? ¿Pimiento? La cabeza ¡Achis! ¿Te va a estallar? ¡Qué troncazo! Kuldina y están sobres efervescentes de Laboratorios Alter Comodidad De bolsillo Este anuncio es de un medicamento Le ha detenidamente las instrucciones de uso En caso de duda consulte con su farmacéutico Mira, a ver Cuando el PSOE estaba en el gobierno Decía que la botella estaba medio llena Y el PP desde la oposición decía que estaba medio vacía Ahora el PP dice que está medio llena Y el PSOE que está medio vacía Izquierda Unida siempre ha dicho que está medio vacía Y los nacionalistas Un día dicen que está medio llena Y al otro medio vacía ¿Lo has entendido? No sé, Carl, no lo acabo de coger ¿Por qué no me lo explicas otra vez? Otra, Carl, ver, por favor Una esposa infiel Un marido que busca venganza Medio millón de dólares Por matar a mi mujer Un crimen perfecto Buen trabajo, Pedro Nuestro nuevo papel higiénico con hogar Dermia Plus Es su nombre Muchas gracias, jefe Parece más grueso Como si tuviera más celulosa Es que realmente tiene más Pues será mucho más resistente y seguro Lo es Y además es muy suave Perfecto No te entretengo más Debes tener trabajo No, no mucho, jefe Sí, sí No, le aseguro que... Sí, Pedro, tienes Pedro, ¿no ves que quiere probarlo? Ah Nuevo papel higiénico con hogar Dermia Plus Más grosor, más protección Colo hogar, color de hogar Queremos celebrar contigo nuestro décimo aniversario Hoy con cada pedido te regalamos nuestras deliciosas alitas de pollo Llámanos Telepizza El secreto está en la masa Labour of Love 3 V40 La banda de reggae más famosa de todos los tiempos lanza un nuevo disco Labour of Love 3 Canciones que marcaron una época con el sonido inconfundible de V40 Labour of Love 3 Puro sonido V40 Este mes con tu Ibiza Hit Olvídate del calor Olvídate de hacer esfuerzos Olvídate del mundanal ruido Olvídate de las incomodidades Porque ahora tu Ibiza Hit con este equipamiento solo te cuesta un millón quinientas cincuenta mil pesetas Y además No pagues hasta el año que viene Sea Tibiza Hit tu número uno ¿Estás preparado para Cuentro Piña? El combinado de Cuentro y zumo de piña que te transportará en cada gota Una explosión de sabor Para despertar tus sentidos Cuentro piña en cada gota Una explosión de sabor La película más sexy de esta temporada Juntos Gloony y López elevan la temperatura Una pareja muy explosiva en un romance muy peligroso Movistar te trae a David Copperfield Por primera vez en España el mayor espectáculo de magia Trece personas del público desaparecerán Dos levitarán Mil sentirán la magia en sus propias manos David Copperfield con Movistar Un espectáculo donde tú puedes ser el protagonista En noviembre Madrid Barcelona Entradas a la venta en el corte inglés Es posible utilizar la mente humana Para combatir al peor criminal Profiler Más allá de los sentidos Hoy a las doce y media Si tú pones la comida Yo pongo la gasolina ¿Vale? Bueno, la gasolina correría de mi cuenta Venga, tú pagas el hotel Y yo la gasolina De nuevo Opel Corsa Top Nadie imaginó nunca que un 16 válvulas consumiera tampoco Tú pagas todo y nosotras la gasolina Aquí estoy, amigas Soy la nueva balerina doble cara Por el lado de puntos arranco fácilmente la suciedad pegada ¿Lo veis? Y por el otro, como siempre, absorbo hasta dejar todo reluciente También en el baño, con solo darme la vuelta, limpio la suciedad molesta Nueva balerina doble cara No la cambiarás por nada No la cambiarás por nada